¿Qué tal amigos? Cibernauta, bienvenido a este es su programa NutriBella. Mi nombre es Inúe Martínez y el día de hoy vamos a platicar de una planta muy vitalizante, que aporta mucha energía. De hecho se le conoce como la raíz médica. Nosotros le llamamos raíz de colombo. Una planta muy interesante. ¿Quieres conocerla? Acompáñenme. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de esta planta poderosa. Sobre todo para dar esa energía vital, para proporcionar al paciente el deseo de seguir adelante de su enfermedad. Es una planta que nosotros conocemos como planta resolutiva. Y nosotros le llamamos una planta resolutiva a aquellas plantas que tienen la capacidad de sacar a un paciente adelante. Cuando este paciente ya ha visitado muchos médicos, ha tomado muchas terapias, no mejora en cuanto a su enfermedad. Y su enfermedad le va ganando la batalla, porque las enfermedades van desgastando el cuerpo. No solamente de manera física, también de manera mental, de manera emocional. El paciente se empieza a fastidiar, a cansar, a desesperar de su enfermedad. Se quiere dar por vencido. Pero cuando nosotros utilizamos esta planta, esta raíz de colombo, es cuando le damos a ese paciente nuevos bríos, nueva energía, nueva vitalidad, tanto físicamente como mental, para soportar esa enfermedad. Y no solo soportarla, salir adelante. Porque cuando una persona tiene ese deseo de ganarle a su enfermedad, en el cerebro también le está ordenando que fabrique más compuestos que sirvan para desinflamar, para atacar las infecciones, para regenerar el cuerpo. Lo mismo pasa de manera contraria. Si yo estoy triste, si yo estoy depresivo, si yo estoy melancólico durante mi enfermedad, generalmente le estoy indicando a mi cerebro que no haga nada, que ya no salga adelante. Y entonces empieza a dejar de fabricar ese sistema inmune que me va a ayudar a curarme, a sanar. Entonces, es muy importante el estado anímico de una persona cuando estamos hablando de una enfermedad. No es de raro que, por ejemplo, veamos en una sala de pacientes con cáncer, en una sala de oncología, vemos los estados anímicos de los pacientes y vemos que aquel que dice, yo tengo que sacar adelante mi enfermedad, tengo que curarme porque todavía mis hijos están pequeños, porque todavía tengo cosas que hacer. Esas personas con energía, con alegría, con optimismo, no es de raro que veamos que después de sus terapias, de sus tratamientos, se curen. Y las personas ya grandes, las personas que no tienen metas, las personas que ya llevan mucho con su enfermedad, ese tipo de personas después de las terapias no tengan salvación y lamentablemente fallezcan. Y la única diferencia, porque son personas que llevan el mismo tratamiento, son personas que están bajo la misma situación. La única diferencia es su estado de ánimo, porque el ánimo, de verdad, les aseguro, es muy importante para que una persona se cure. Y está científicamente comprobado, una persona feliz, pues tiene menos dolencia o es menos sensible a sus molestias. Una persona contenta ayuda a desinflamar su cuerpo más rápido. Una persona con alegría, bueno, su cuerpo se regenera, se restablece mucho más rápido, tiene el sistema inmune más elevado, tiene mayor capacidad de acabar con los microorganismos patógenos que lo aquejan. Entonces, cuando nosotros gozamos de esa vitalidad, esa energía vital, ese bienestar emocional, entonces ya la llevamos de gana. Y he visto personas que han llevado, por ejemplo, treinta y tantas quimioterapias, ¿verdad? Y ha regresado el cáncer y lo han vuelto a combatir y demás, pero las he visto siempre con buen ánimo. Entonces, es lo que vamos a buscar. Vamos a utilizar la raíz de colombo para las personas que han perdido ese ánimo, las que ya están fastidiadas. Es una planta resolutiva que vamos a utilizar en caso de depresión, en caso de apetía, en caso de que la persona incluso ya haya perdido el apetito, porque pierden el apetito, ya no tienen hambre, no les dan ganas de comer, el alimento les sabe a cartón, es lo que nos dicen. Bueno, vamos a utilizar raíz de colombo en esa situación. Además que la raíz de colombo es excelente para cualquier trastorno digestivo. La persona que presenta gastritis, colitis, estreñimiento, colon irritable, todos esos problemas gástricos se atienden con la raíz de colombo. Sobre todo porque desinflama, cicatriza en el caso de las úlceras, combate bacterias en el caso de licobacter pylori y también restablece la mucosa gástrica. Es muy buena para la lubricación, para el dolor de garganta, la gastritis erosiva, todo lo que acaba con nuestra protección mucosa. Bueno, entonces hay que utilizar raíz de colombo. Úlceras, gastritis, reflujo, estreñimiento, exceso de gas intestinal, también muchos eructos, mucha inflamación, mucha dispepsia, la falta de movimiento del intestino también y la falta de absorción de nutrientes a nivel intestinal. Entonces, raíz de colombo es excelente para cualquier trastorno digestivo y sobre todo que tenga que ver con el sistema nervioso. Es decir, la persona que sufre de colitis nerviosa, gastritis nerviosa, que de repente ya hizo un coraje, un enojo, le dio diarrea, ¿verdad? Un susto. Entonces, todo lo que tenga que ver con emociones, sobre todo la falta de fortaleza emocional y también problemas gastrointestinales, ahí tenemos a la mano esta raíz médica, esta raíz de colombo. Y vamos a seguir platicando un poquito más y regresando de este corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle María Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Y bien, hablando de la raíz de colombo, que es excelente como tónica, como vitalizante, no solamente nos aporta esa energía en cuanto a lo emocional, que muchos doctores no están al pendiente o esa ciencia médica que vemos hoy en día no está al pendiente tanto de las emociones o de la energía vital o espiritual de una persona. Pero bueno, esta planta sí lo considera, sí lo tonifica, sí ensalza un poquito esas virtudes de la alegría, ¿verdad? Entonces, además de eso, sí es tónica de manera física en el cuerpo, porque también hay manera de medir sus efectos, por ejemplo, en el cerebro. Es muy buena para aumentar la concentración, el aprendizaje de una persona, la memoria. Sobre todo, previene enfermedades de degeneración como lo son el Alzheimer, el Parkinson o la demencia. En personas jóvenes, por ejemplo, la falta de memoria, la falta de esa capacidad para aprender cosas nuevas. También, esta raíz de colombo es excelente para tonificar el hígado y la vesícula biliar. Es un tónico amargo, entonces lo que hace es descongestionar, depurar el hígado. Cuando estamos hablando de un hígado graso, que no tiene la capacidad o que ya está muy cansado para metabolizar las grasas, y vemos en la sangre, ¿no? Colesterol elevado, triglicéridos elevados, entonces hay que depurar la sangre, hay que depurar el hígado, lo hacemos con la raíz de colombo. También es excelente para depurar la vesícula biliar, para quitar el exceso de bilirrubina en nuestro cuerpo. La gente que se ve amarilla, ojos amarillos, piel amarilla, para eso vamos a utilizar nuestra raíz de colombo. Prevenir cálculos biliares, prevenir lodo biliar, también es excelente. Y sobre todo, tonifica al páncreas. Ayuda mucho para que el páncreas siga fabricando de manera natural y eficiente su insulina. Esto les ayuda a los pacientes diabéticos que quieren tener un mejor control de su glucosa y que sobre todo, no se padezcan esos efectos secundarios de la diabetes. La pérdida de la visión, las neuralgias, esos dolores, esas neuropatías. Bueno, pues vamos a prevenirla, sobre todo también la insuficiencia renal, con esta raíz de colombo. Acuérdense que lo que aporta es más que nada vitalidad. Entonces, ese hígado comienza a trabajar mejor, ese páncreas comienza a trabajar mejor, ese cerebro, esa vesícula biliar. Todos nuestros órganos empiezan a tomar más actividad. Entonces, ¿qué hace? Pues acelera un poco el metabolismo. ¿Cuál es el efecto secundario? Bajar de peso de manera natural, sin sacrificar pues esa energía vital. Es decir, bajar de peso pero todavía teniendo mucha fuerza, mucha energía y sin tener ese tan mencionado rebote. Además, la raíz de colombo nos va a ayudar a purificar la piel. Porque si tú limpias el intestino, el hígado, la vesícula biliar y sobre todo limpias tu cuerpo de un exceso hormonal, la piel se va a limpiar pero como por arte de magia. Porque elimina las manchas causadas por estos órganos, ¿no? Que el paño hepático, que las manchas hormonales y demás, que la intoxicación de la sangre que también provoca mucha comezón, manchas rojas en la piel. Bueno, todo el cuerpo empieza un mapeo, ¿no? En la piel se empieza a ver como mapa. Ah, mira, estás mal del hígado por esta mancha, estás mal de las hormonas por estas otras manchas. Estas manchas en tu piel me indican exceso de ácido úrico y demás. Bueno, al momento de depurar, la piel también se va a limpiar. Y sobre todo, vamos a aportar nutrientes para la piel, para las uñas y el cabello. Por ejemplo, los minerales. Esta, raíz de colombo, al ser una raíz, contiene muchos minerales que son eficaces sobre todo para las personas que se les cae con facilidad el cabello o las que se les rompen con mucha facilidad las uñas. Les hacen falta nutrientes, les hacen falta minerales. Hay que estimular el crecimiento del cabello, hay que fortalecer el folículo piloso, hay que fortalecer las estructuras de queratina y demás. Lo hacemos con el aporte de los aminoácidos, minerales y vitaminas que aporta la raíz de colombo. Es una planta nutritiva también. Entonces, es muy buena, sobre todo porque permite que estos nutrientes lleguen al lugar donde tienen que llegar. La raíz de colombo estimula muy bien la circulación y la microcirculación. Esto sobre todo para, les decía, el transporte de esos nutrientes y permitir que la célula tenga su respiración porque hay que llevar oxígeno a las células. Si no llevamos oxígeno a las células, pues lógicamente estas se asfixian y dejan de hacer su trabajo. Bueno, en ese caso, la raíz de colombo mejora mucho la circulación, permitiendo el aporte de nutrientes y permitiendo la desintoxicación. Todo ese residuo metabólico, digamos, eso que nuestro cuerpo ya no necesita, que tiene que eliminar, lo va a eliminar de manera eficaz. Y acuérdense, todos estos procesos, la digestión, la regeneración, la desinflamación, elevar el sistema inmune, todo eso requiere de una tasa de energía, una tasa de vitalidad. Si no tienes la suficiente energía, pues no vas a poder realizar alguno de estos procesos. Pero en el caso de colombo, eso no sucede porque lo primero que aporta es esa energía. Entonces, mucha energía, mucha vitalidad, les aseguro, les va a ayudar para que estos procesos se lleven a cabo de manera eficaz. Por eso utilizamos esta planta como resolutiva en personas que ya no tienen esa energía. Aquí no se preocupen, vamos a aportar nuestra raíz de colombo a ese tipo de pacientes y les aseguro que van a seguir adelante. Y bien, amigos, bueno, esa fue la sugerencia del día de hoy. También les recuerdo que pueden acompañarnos, pueden hacernos sus comentarios a través de la página de internet y también en la página de Facebook, Nutribella, Belleza Total, mi página de Facebook, por si quieren hacerme llegar algún comentario, si no es asesor hervorario. Entonces, los vamos a esperar en las redes sociales. Esperamos que sigan viendo nuestros videos y que visiten nuestra página de internet, www.radio.lavosdelangeldetusalud.com.mx Y bueno, pues por mi parte sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.